A donde quiera que vaya la mala suerte es ánima Para mí me gozas, para mí me gozas Para qué decir que sí, si el sofre dice que no Para qué me dice que no, si el sofre dice que no Para qué me dice que no, si el sofre dice que no Para qué me dice que no, si el sofre dice que no Para qué me dice que no, si el sofre dice que no